1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, partimos de la base en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para la figura voy a utilizar este agarre Palma y palma con la chica Bien, importante los codos cerrados Ahora voy a ir con mi pierna izquierda hacia adelante Marco una pequeña tensión con la chica En 1, 2, regreso con mi izquierda en 3, 4, lo mismo con mi pierna derecha Esta vez hacia atrás En 5, 6, 7, 8 Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Levanto la mano derecha Para girar a la chica En 1, 2, 3, 4 Voy a peinar en 3 y 4 a la chica Repito 6, y 1, 2, 3, 4 En 5 y 6, 7 y 8 Levanto el brazo izquierdo Y me coloco en pared Y me coloco en pared Repito Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pared Marco una base Y 1, 2, el 3 Que es mi pierna izquierda Lo llevo hacia atrás 3, 4 Para seguir en 5 Con mi muslo derecho Hacia adelante En 5, 6 Y traer con mi muslo derecha Hacia atrás la cadera de la chica 7, 8 Voy hacia adelante En 1 y 2 Regreso 3 y 4 Ahora En este 5 Voy a hacer un poquito más de acento Con mi muslo Tirando a la chica En 5, 6 Y recogiendo con mi muslo izquierda 7, 8 Para seguir en mi base En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!